Mientras tanto el Movimiento Cívico Nacional lamentó profundamente lo acadecido allá en Salcajaque, Saltenango y dijo que lamentablemente en Guatemala se cometen 17 muertes violentas cada día. Para el Movimiento Cívico Nacional, MCN, el asesinato de 8 agentes de la Policía Nacional Civil masacrados la noche del jueves pasado en Salcajaque, Saltenango, es un hecho alarmante el cual es un mensaje directo al Estado como los 17 hechos de violencia que ocurren diariamente. Esto es lamentable y alarmante, es triste esta situación pero es la situación que se da con más de 17 ciudadanos todos los días en promedio que son asesinados en nuestras calles en todo el país y yo creo que los mensajes al Estado se dan todos los días con tanta impunidad que hay, con tanta violencia, con tanto irrespeto a los derechos ciudadanos no debemos de esperar a que se den estos extremos para que el Estado actúe se ofreció mano dura, no se ha visto, se ofrecieron fuerzas de tarea haciendo acciones concretas se han visto muy poco y son estas fuerzas de tarea las que deben de actuar para que llegara a los responsables directos de este tipo de cuestiones. Para el MSN el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla debe proponer planes efectivos que resuelvan este despunte de inseguridad que enfrenta el país por lo que aún tiene el beneficio de la duda. Creemos que debe de presentar él pues algunos planes a corto plazo y sobre todo que tengan objetivos y que esos objetivos puedan ser medidos dentro de unos meses para saber si se está cumpliendo o no pues darle un último beneficio de la duda para que él pueda hacer las acciones que quizás por algunos motivos no ha podido hacer hasta el momento pero que presente los porqués para que la ciudadanía esté atenta y sepa que es lo que está pasando.